Si, Pascual, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Si, José Acabo Bien, Paula Si, Iván, acabo Si, si No chuta Vale, Vuelta Vuelta Esto en la espalda, bien Pascual, va Estaba a medio, Perse Estaba a medio, Perse Delante, delante, delante Lleva, Pula Lleva, Pula Acabo Pégale otra Vuelta 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 Ahn ¡Cla Vuelta esa es, acabo No chuta, no chuta Adrián, nos ponemos delante ¡Lecala, que cala chicos! ¡Si! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Va, un ese! ¡Sipi, es tu cara de cara! ¡Métete! ¡Métete, Sergio! ¡Métete! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Chileon! ¡Levanta! 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 ¡Sí! ¡Acabo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Acabo! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Sigue, sigue! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!